Buenas tardes a todos jóvenes de esta asignatura ética profesional. Hoy estamos a 9 de agosto y estamos haciendo la revisión, la grabación de esta clase, que es la, bueno, en esta semana la primera clase, porque la semana pasada estábamos, aún no habíamos alineado todas las actividades de esta plataforma. Vamos a mirar el contenido, hacer una revisión de los elementos que están dentro de la plataforma virtual a efectos de poder describir el documento inicial y definir cuál es la tarea formativa de seguimiento 1. Ese seguimiento 1 va a estar activo desde hoy hasta el próximo jueves. Tiene hasta el próximo jueves, el próximo jueves 15, creo que es 15, sí, hasta el 15. Casi 7 días va a estar activa la tarea para que puedan ustedes enviarla. Voy a hacer la descripción rápidamente de esta asignatura para que no vaya a, pues, no es extenso, no es una hora cansona, no, sino ir puntualmente al grano. Me hubiera gustado que estuvieran los estudiantes acá en la sesión a efectos de que pudieran hacer la participación de cada uno de, en cada uno de las, de los ítems. En la unidad 1 encontramos este documento inicial que es, este documento, unidad 1, ética profesional, fundamentos de valores, que es el documento de la unidad. En el documento de la unidad tenemos decepcionado algunos materiales como son esta presentación que está acá de ética profesional. Esta, este elemento, yo lo voy a colocar también en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan consultar. Y ustedes puedan hacer la respectiva, el respectivo estudio de manera individual e independiente. ética profesional es una asignatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad, de la Escuela de la Universidad Autónoma del Caribe. Tiene una presentación. Aquí vamos a mirar toda la parte de la ética moral, de la ética, la moral, las referencias, los valores. Vamos a hacer una dinámica o unas dinámicas con los contenidos, los ejemplos de cada uno de los puntos que vamos a tratar. Ahora miraremos cómo llenar o cómo diligenciar cada uno de los espacios de este documento. Estos son mis datos de contacto. Hay una información en la plataforma virtual. Están diseccionados de manera estratégica en el curso virtual para que cada uno de ustedes pueda hacer la presentación, pueda hacer el estudio de cada uno de esos documentos. Estos son mis datos, mi correo, el teléfono. También hemos dispuesto un grupo de WhatsApp en el que les he compartido esta información para que tengamos esos lineamientos ahí claro a la mano y podamos hacer el estudio de estos contenidos de la ética profesional. También tendremos el acceso a documentos de la Universidad Benjamín Sarta que nosotros vamos a poder colocar nuestra información ahí. Vamos a poder acceder a la información que tenemos ahí en los documentos de los docentes que nosotros hemos colocado o las investigaciones, las tesis, los trabajos que están ahí disponibles para los estudiantes. La metodología del desarrollo del curso. Este es un curso online virtual en el que esta grabación usted la va a poder observar después. No es una grabación de dos horas. Tal vez lo que nos demoremos recorriendo el documento para que no sea como canzón estos lineamientos, sino de que usted pueda tener el material y las actividades puntuales para realizar. Por estar de forma virtual, usted tiene un enlace en el calendario. Yo les he enviado al correo electrónico un mensaje con el enlace. Se ha dispuesto un grupo de WhatsApp para que podamos compartir la información. La plataforma seleccionada que vamos a utilizar es Teams. Esta plataforma Teams está configurada para cada una de las cuentas de ustedes. Tienen libre acceso con su cuenta institucional de la Universidad Autónoma del Caribe. Y las reuniones van a ser los viernes de 4 a las 4 de la tarde. Como les decía, el curso está dispuesto y diseccionado los materiales en la plataforma virtual.uac.edu.co en la que ahí están los textos, los documentos, así como miramos acá en esta página. Aquí están unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y en notas están los elementos de las evaluaciones. Ya está activa la nota de seguimiento 1 del primer corte. Mapa conceptual. Ya enseguida revisamos cómo es esa tarea, qué es esa tarea, para que ustedes puedan realizarla, puedan verla, realizarla y enviarla. Hasta el jueves 15 de agosto, la próxima semana. Tenemos el grupito de WhatsApp, como les he dicho. Ya he colocado la dirección acá en el chat de la institución. Acá está el enlace. Yo voy a repetirlo. Este es el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos para poder estar en contacto con la asignatura. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para realizar estas clases? Para esta primera ocasión, mapas mentales. Vamos a hacer un mapa mental, vamos a hacer algún tipo de video, algún diagrama y algún podcast relacionado con la ética profesional, nuestro desarrollo, la personalidad, las diferentes responsabilidades, los diferentes valores y virtudes y actitudes que vamos a encontrarnos en nuestro ámbito, en nuestra vida laboral. El sistema de evaluación de la asignatura es un 30% para el primer corte, un 30% para el segundo corte y un 40% para el corte final, donde las formativas cada una tiene el 25% y el parcial es el 50%, es un parcial de plataforma que se va a activar en la semana de parcial y cada uno de ustedes lo puede hacer desde la comodidad de su casa. ¿Preguntas hasta ahora a jóvenes? Bien, bienvenidos al curso de ética profesional. Vamos a iniciar con una explicación sobre ética normativa y dentro de ella vamos a encontrar que esta ética normativa es la rama de la ética que estudia los posibles criterios para determinar cuándo una acción es correcta o cuándo no lo es. A veces tenemos situaciones en las que hay acciones que nosotros consideramos que no son éticas o que sí son éticas y otras que son correctas y otras que no son correctas. Por colocar un caso, por ejemplo, yo tengo un pariente en la asignatura y ese pariente no entrega un trabajo a tiempo y tiene una mala nota, entonces valiéndome de la amistad yo le recibo ese trabajo. Entonces éticamente no está correcto porque no cumplió con los objetivos, pero ya ahí entramos a valorar otros aspectos que para algunas personas no lo es y para otras personas sí lo es. Si es éticamente o aceptablemente en el ámbito normal, lo vemos también en la política con muchos, con amigos, con contratos. Hay cosas que se hacen que parecieran ser cuestiones normales, pero realmente son faltas a la ética, faltas a la responsabilidad, faltas al proceso, al debido proceso, etcétera. Tenemos entonces dentro de esta ética normativa tres ramas, una que es el consecuencialismo, la deontología y la ética de las virtudes. El consecuencialismo está dividido en tres ramas, el egoísmo moral, el utilitarismo y el altruismo moral. Ya vamos a mirar las definiciones de cada una de ellas. Vamos con el consecuencialismo. Este egoísmo, este consecuencialismo dice las acciones se deben juzgar solo con base a si sus consecuencias son favorables o desfavorables. Entonces dentro de lo desfavorable y lo favorable tenemos la gente, tenemos las acciones y tenemos a mi persona. El egoísmo moral considera que una acción es moralmente correcta solo cuando las consecuencias son favorables para mí, para el que las realizo. El utilitarismo será cuando las consecuencias son favorables para la mayoría y el altruismo moral es aquella que produce las mejores consecuencias para todos, menos para la gente. Entonces tenemos ahí tres casos de consecuencialismo que son éticas que van a ir a favorecer alguna población de los interesados dentro del proceso. Por otro lado, tenemos la deontología, esta deontología es una rama que estudia o va más allá de las consecuencias favorables o desfavorables y es o tiene que ser o debe ser mirada como aquella rama que trata o estudia lo que debe ser, el deber ser en cuanto a si o más bien no teniendo en cuenta a quien favorece. Por ejemplo, cuidar a nuestros hijos. Algunos dicen que uno debe cuidar a los hijos para poder luego depender de ellos económicamente, cierto? Podría ser un pensamiento, pero eso no es cierto, eso no, sino que usted, la deontología dice de que uno debe cuidar generalmente de los hijos, o sea, alimentarlos, pagar su matrícula, darle medicina, darle techo. Sin pensar a futuro de que él debe retribuirme algo, cierto? O sea, hacer las cosas porque hay que hacer las cosas bien. Eso es la deontología o esa rama y la ética de las virtudes. Se enfoca en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta o virtudes y de evitar los malos hábitos, es decir, los vicios. Nosotros, bueno, acá en la lámina tenemos que nosotros tenemos un diablito y un angelito. Entonces, a veces hay una situación en la que le preguntamos al diablito y el diablito nos dice no, 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 no hagas eso. No importa eso. Nadie lo valora, pero le preguntamos después al angelito y el angelito dice si no importa. O sea, así tú tengas, así pase lo que pase, que no haya una retribución, tú tienes que hacerlo. Esa es la ética de las virtudes. Pero cuáles son esas virtudes? Vamos a analizarlas ahora, a pasar a analizarlas ahora y vamos a llenar la siguiente tabla. Uno de ellos, de esos valores o de esos sí, de esos valores, tenemos la honestidad, la honestidad. La definición es actuar con integridad y transparencia, diciendo la verdad, diciendo sinceros en todas las interacciones, ser honestos. La importancia es fomentar la confianza y credibilidad de las relaciones personales y profesionales. Pero para ese caso, nosotros tenemos, por ejemplo, profesiones como el chofer de Indriver. ¿Cuál será la honestidad para el chofer de Indriver? Entonces vamos a colocar ese ejemplo ahí. ¿Cuál será esa honestidad para la señora de la CEO? Vamos a colocar ese ejemplo ahí. ¿Cuál será la honestidad para un vigilante? ¿Cuál creen ustedes que es la honestidad de un vigilante? Entonces la invitación es a que en esta actividad usted tiene que llenar esta tablita. ¿Cierto? Vamos a llenar esa tablita. Otro de los valores es el respeto. El respeto dice que es tratar a las personas con dignidad y consideración, reconociendo y valorando sus derechos y opiniones. La importancia facilita la convivencia pacífica y el entendimiento mutuo en una sociedad diversa. Entonces ese respeto de tratar bien a las personas con dignidad y consideración, reconociendo y valorando los derechos. En el ejemplo de un policía, ¿cuál sería el respeto para un policía que debe aceptarlo, que debe acatarlo? ¿Cuál sería? Para un enfermero hay que llenar la tablita. Para un enfermero, ¿cuál será ese ejemplo de respeto de un enfermero? Hay que llenarlo ahí. ¿Cuál será el respeto para una camarera? Entendiendo por camarera la que arregla la ropa en los hoteles, en las habitaciones. Cuando usted está en un hotel que arreglan la ropa, ¿cuál sería ese respeto que tiene que tener la camarera? Para con los clientes, para con las habitaciones. Entonces vamos a escribir esta tablita de ejemplo. El valor de la justicia. La justicia es actuar de manera imparcial y equitativa, asegurando que todos reciban un trato justo y las oportunidades adecuadas. Para el caso del abogado defensor, existen unas acciones de justicia del abogado defensor. Aunque nosotros vemos que el abogado defensor debe defender pase lo que pase con todos los argumentos a su cliente, porque le están pagando. Pero hay unas unos elementos básicos de justicia que el abogado defensor debe contemplar. ¿Cuáles son? Hay que llenarlo en la tablita. El fiscal. El fiscal es el abogado que acusa. La parte acusatoria es el fiscal. Entonces, ¿cuál es esa parte de la justicia que el fiscal debe tener en cuenta? En que debe actuar de forma imparcial y equitativa. Y para el profesor, ¿cuál es ese campo de la justicia que debe tener en cuenta en el aula? Entonces, vamos a colocar, a llenar esos datos de los ejemplos, de los tres ejemplos, de las tres profesiones, con que un ejemplo que ustedes deben llenar ahí, en esa tablita de la justicia. Otro de los valores es la compasión, entendiendo por compasión, mostrar empatía y preocupación por el bienestar de los demás y actuar para aliviar su sufrimiento. ¿Cuál es ese ejemplo de compasión de un chofer de medio de transporte? Vamos a colocar el ejemplo ahí. Para alguien de un hogar geriátrico. El hogar geriátrico es aquel hogar donde están los adultos mayores, los viejitos. ¿Cuál es el espacio donde ese, esa compasión debe tener el personal que está en el hogar geriátrico? Y el entrenador de fútbol. Debe haber una compasión en el entrenador de fútbol, un seleccionador de una selección de fútbol, sí, de un campeonato de fútbol. Entonces, el entrenador de fútbol, el profesor, ustedes de deporte, ¿qué parte de la compasión debe tener el entrenador de fútbol? El del hogar geriátrico, el que atiende el hogar geriátrico y el chofer de un medio de transporte, un chofer de bus o un piloto de avión, cierto, un piloto de barco, de tren. Un chofer de medio de transporte, pueden colocar ese o hay que llenar ese ejemplo ahí. Otro de los valores es la lealtad. La lealtad se define como mantener fidelidad y apoyo a personas, instituciones o principios, incluso en situaciones difíciles. Hay una importancia y es el que refuerza la cohesión y la confianza dentro de las relaciones y compromisos a largo plazo. Tenemos una profesión. Ladrones. ¿Cuál es la lealtad entre los ladrones? Porque ustedes dirán, pero ¿cómo así? Eso no existe. Sí existe. Hay una ética de los ladrones. Y es que, por ejemplo, un ladrón no roba en el barrio del otro ladrón, cierto. Ellos tienen ese trato. Entonces, en la lealtad, ¿cómo actúa la lealtad entre los ladrones? No vayan a colocar ese ejemplo que acabo de decir, sino argumentando los policías. ¿Cuál es la lealtad de los policías? Y los empresarios. ¿Cuál es la lealtad entre los empresarios? Recuerden que esto refuerza la cohesión y confianza dentro del gremio. En este caso, los empresarios, los policías y los ladrones. Vamos a llenar esa tablita. Otro de los valores es la generosidad. Esta generosidad da cuenta de dar y compartir de manera desinteresada sin esperar nada a cambio. Tiene una importancia y es que promueve el altruismo y la cooperación ayudando a construir comunidades unidas y solidarias. Más unidas y solidarias. Entonces, esta generosidad de dar y compartir de manera desinteresada en el empleado público. ¿Cómo actúa la generosidad en el empleado público? En los empresarios. Vamos a diligenciar ese espacio ahí. Y en el presidente de un banco. Vamos a llenar eso ahí. ¿Cómo es la generosidad en esas tres profesiones? Otro de los valores es la perseverancia. ¿Qué significa la perseverancia? Mantener el esfuerzo y determinación a pesar de los desafíos y obstáculos. Vamos a llenar los tres ejemplos sobre el emprendedor. ¿Qué perseverancia debe tener un emprendedor? ¿Qué perseverancia debe tener un dueño de hotel? ¿Qué perseverancia debe tener un payaso y un circo? Vamos a colocar lo que ustedes consideren ahí. Recuerden que la importancia de la perseverancia es facilitar el logro de los objetivos y la superación de dificultades, contribuyendo al desarrollo personal y profesional. Otro de los valores es la autonomía. Esta se conoce como respetar la capacidad y el derecho de los individuos para tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Entonces, esa autonomía en cuanto a las profesiones. ¿Chofer de medio de transporte? Vuelve otra vez el chofer de medio de transporte. ¿Qué autonomía tiene él? El hogar geriátrico, el presidente o el amigo, el administrador allá del hogar geriátrico. No sé si eso tiene presidente o gerente o administrador del hogar geriátrico. Y el entrenador de fútbol. ¿Qué autonomía tienen estas tres profesiones relacionadas con la autonomía? Hay que llenar esos daticos que aparecen ahí. Otro de los valores es la integridad. Esto es actuar de acuerdo con los principios y valores propios de manera coherente sin comprometer las propias creencias éticas. Esto tiene una importancia. Reforzar la autenticidad y la congruencia entre las acciones y los valores personales, fomentando la confianza y el respeto. Entonces, en las profesiones, un abogado defensor, cuando es íntegro, vamos a colocar un ejemplo ahí, a llenar el ejemplo, abogado defensor, el médico cirujano, cuando es íntegro un médico cirujano, vamos a colocar el prefecto de disciplina. Esto es como un coordinador de disciplina. Esto actúa más bien en los colegios. Cuando es íntegro un coordinador de disciplina. Y listo. Estas son, creo que son 10 tablas, 10 tablitas, en las que vamos a llenar con ejemplos. Cada uno de estos elementos, vamos a tenerlos en cuenta. Estos valores, ¿cierto? En el cumplimiento de este documento. Para describir la actividad de seguimiento número uno, nos vamos a notas. Aquí dice, actividades, en notas encontrará los compromisos y tareas. Actividades evaluativas del primer corte, seguimiento uno, mapa conceptual. Vamos a ingresar. Y tiene una fecha de entrega. Seguimiento del mapa, seguimiento uno, mapa conceptual, ética profesional. Entonces, vamos a describir qué es esta tarea. Dice, cordial saludo, con base en los contenidos y documentos relacionados con el inicio o introducción a la ética profesional. Realizar instrucciones. Primero, construir un mapa conceptual sobre la ética profesional. Dos, emplear una herramienta web 2.0 para construir mapas mentales. Para mayor información, consulta el siguiente enlace. Y acá está este enlace. Yo lo voy a abrir. Cinco herramientas para mapas mentales. Yo se los voy a colocar aquí. Ok, ahí se la he colocado en el grupo de WhatsApp. Tercero, crea un documento de evidencias con la siguiente estructura. Primero, hoja de presentación. Segundo, introducción. Tercero, pantallazo del mapa mental construido. Cuarto, la URL. Dirección web del mapa mental para entrar a verificar. Conclusiones y referencias bibliográficas válidas. Subir 4. Subir conforme a la fecha de plataforma. Entonces, esta tarea, esta actividad, vamos a tener una fecha de entrega hasta él. Yo voy a colocar aquí. Tienen seis días. Vence el 15 de agosto. Se los voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. Esta tarea, esta tarea activa. Actividad de seguimiento. Ahí está. Entonces, esta actividad, yo les voy a enviar un correo de todos modos para que todos estén pendientes. Todos tengan en cuenta la información que se va a enviar. Y que ustedes puedan tener la lista o las actividades y no se vayan a colgar en el tiempo. No hay participantes ahora. Entonces, por ahora voy a dejar la grabación hasta acá. Yo les comparto esta grabación para que la puedan tener ustedes y puedan consultar la grabación. Todos vamos a comunicarnos por ese grupito de WhatsApp. Si no está, incluyase para que pueda tener en cuenta en la tarea que deben hacer. Entonces, gracias por ver la grabación y nos vemos.